¡Buenos días a todos! A ver, creo que ahora mismo todo el mundo está durmiendo Natalia se ha dormido aquí Y Gigi y Franea se han dormido en el maldito sofá El Calvo se ha dormido fuera de la maldita caseta Y Unai se ha dormido justamente aquí Con toda la luz, me cago en la maldita leche Y a Valeria la he cerrado justamente aquí Para que no la pueda encontrar nadie Y la señorita Brisa ha dormido aquí por la maldita cara Y Chael, el hijo secuestrado de Ari Que muchos me preguntáis dónde duerme Pues literalmente duerme en mi maldita cama Para que veáis que yo lo trato muy bien Pero la verdad es que estoy muy preocupado por su madre Es decir, por Ari, por mi ex hija Porque es que ayer parecía que los abusones Literalmente la habían reventado Entonces estoy un poco preocupado Y para despertar a Chael Tengo unas cosas muy especiales Mirad lo que me he comprado Tengo estas y después tengo estas Que no tengo ni idea de lo que hace Por lo cual, vamos a probar Vamos a abrir justamente estos ¿Esto cómo funciona? Vale, creo que vamos a tirarlo Mirad, mirad, se está como hinchando Por lo cual ahora pero si es fin de semana si fin de semana con de semana va a ser yo lo que quiero es despertar a guille que es el musculitos de la casa vamos a ir a despertar a guille que se ha dormido junto con frabella que están abrazados vamos a por ellos si hermanos este niño cada vez me cae mejor tío necesita sea pero si frabella ha estado durmiendo con guille en el otro maldito sofá que se ha puesto aquí sola ahora donde está guille ve tío estará en el otro sofá vamos a despertar a frabella de la forma más cruel más 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 macabra posible porque aunque no creáis esto molesta muchísimo cuál es tu idea harta yo le tiro todas las camisetas por encima a frabella y tú empiezas a chillar en la cabeza vale 3 2 1 frabella despierta frabella ese culo ese culo yo porque estoy en este sofá si yo estaba en el otro sofá ya muy buena pregunta día no sabemos aquí está grabando que se dice si frabella por cierto todas las camisetas venían firmadas y ahora os explico porque bueno que ahora es aquí chicos y yo me voy chau pero porque están todas las camisetas firmadas pues sinceramente no lo sé pero si están todas todas firmadas seguro que es porque algo trae harta entre manos hasta ayudarme que hagas ahí guille es que me he ido porque estaba huyendo con frabella pero es que olía muy mal y me he quedado aquí encerrado dale ya está ya está ya está que no podía salir tío que lo he cruzado como en la cárcel de la casa tío está loco este tío es que en verdad también me he subido aquí porque estoy muy 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 rayado harta ¿por qué estás rayado guille? pues porque otro día cuando fuimos a por lo de Ari con los abusones no sé es que la vi como como súper rara estaba como desmayada y la subieron al coche y me quedé súper rayado sí sí que es verdad chicos que nosotros estábamos escondidos y los abusones la cogían como si estuviera ahí medio reventada medio muerta ¿pero qué idea tienes? pues coger y llamarlos y preguntarles que qué pasó vale vamos a llamar a los abusones porque sí que es verdad y guille tiene razón que esto da muy mal rollo va tío llamar a los abusones eh llamar abusón chungo sí lo tengo así agregado tío ya lo estoy llamando a ver si me lo coge acójamelo tío vale a ver tranquilidad tranquilidad voy a poner móvil subiendo tiktok hola 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 ¿dónde está Ari? pues es que no sé no pues como no lo sabéis os vimos ayer justamente sacándola literalmente sin conciencia ¿dónde está? pues que tenía un problema ¿qué problema? pues no sé si se vio un golpe en la cabeza y se desmayó o se quedó inconsciente ¿se vio un golpe en la cabeza o le disteis vosotros? ¿se lo vio sola? a ver a ver a ver ¿qué es lo que no entendéis tío? nosotros os dijimos que me la trajesais aquí a casa para hablar con ella tranquilamente no que literalmente la dejases sin conciencia e inútiles bastardos es que son tantos ¿por qué no somos nosotros? sí ¿quién fue? la magia cuando la cogimos y la íbamos a traer estaba escondida y se dio un golpe y se quedó inconsciente a ver escúchame escúchame venid a casa ya urgentemente porque tenemos que hablar muy seriamente con vosotros ¿vale? ¿lo entendéis o no? no no vale vale venga chao el tío esterno tío ¿cómo que se ha desmayado? no sé tío pero esto todo me huele a cuento chino es decir que es muy 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 falso no nos pongamos en la peor situación y vamos a despertar tanto a abrir tanto a una y vente aquí llevamos vamos 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 si es hora de despertar a ver no creo que no creo que no creo que no que está un rai sorbiendo con ella y que ella es que haga a sus novios y no cerdo estaba en la maldita gaming y ahora se ha metido con ella un rai es una clara descripción de a ver estaba pensando en cómo despertarlos y wow mira corre con este zapato de abril madre mía la primera opción tenía que hacer así y meterles el dedo por la oreja bueno si eso se van a enfadar también es verdad pero es que idea tienes pues podemos empezar a chillar a muerte y si le damos golpes vale vamos a hacer una batucada tú caes con la pom 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 y yo cantando vale chavales creo que le hemos cagado tío que hacemos no sé es que ya ayer le he preguntado a mi madre que es enfermera y claro cuando una persona se desmaye pues se la tocan mucho la mueven mucho se despierta es que Ari no despertaba es que no reaccionaba entonces para no salir a la cárcel es que yo creo que está muerta está muerta Ari acento es al mejor cantante de toda la historia venga aquí llevé es una criminal que ahorita buena pero es mala la reina de la calle con ella se desmaye es una criminal que ahorita buena pero es mala es la reina de la calle con la leche con para LLEGANA me va a pensar que cae que cae que cae venga 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 ¡Vale, ya está! ¡Vale, ya! ¿Dónde está Valeria? Valeria está en un lugar especial, bonito y maravilloso ¡Quiero ver a Valeria, ya! ¡Ya! Tengo una sorpresa que vais a flipar ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si está la policía o algo Yo creo que hay que ir a buscarla o algo No podemos ir nosotros Es que si nos pillan, ¿qué? ¡Vamos a la cárcel! ¡Subir, subir, subir! ¡Que tenemos sorpresa! ¡Vamos, vamos! Y es que como ya sabéis tenemos justamente estas sudaderas que quedan las últimas tallas y las últimas últimísimas, últimísimas, últimísimas unidades de cada una de las sudaderas ya sabéis, la de Arta Araña y Max Araña y la de Artamonia y Ariángel que están guapísimas que lo habéis reventado. ¡Muchísimas gracias! Que por cierto, ahí todos vamos de la misma bolita sudadera ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Entre los cerdos no hay peleas por favor, ¿eh? Para que os relajéis os voy a contar un pequeño chistecillo para el Maximo Squad que salió hace 3 días que ya sabéis, chistes y retos que está disponible en absolutamente toda la librería ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Arta le comenta a Nacar ¡Tío, mi perro Maxi es más listo que yo! ¿Y eso? Pues cuando yo le hablo me entiende perfectamente pero cuando él me ladra, ¡yo no entiendo nada! ¡Qué bueno, tío! Lo que pasa es que vosotros sois tontos y ya está Hay un montonazo de chistes, hay un montonazo de retos así que estas navidades no os vais a poder aburrir ni un segundo ¿Pero cuál es la sorpresa, Arta? Vamos a hacer una cosa, llegamos con Arta le damos la ubicación y que se la encuentre él ¡La verdad decimos! Le decimos la de verdad y si se la tiene que encontrar él que se la encuentre él ¿Y los problemas van para él? Yo no sé, ¿eh? Nosotros no hemos hecho nada, no ha pasado nada Y es que está cerca diciembre y se acercan ya por fin las navidades por lo cual aquí hace falta sorpresas navideñas Así que como vosotros, Aguay, estáis justamente en esos dos diseños se han decidido a sacar dos diseños más Y eso se dice Estos diseños van a ser ¡Arta pinza! Ey 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 A quién no le gusta la pinza chicos A mi me encanta A mi me encanta la de jamón Mira, a mi me flipa esta La de Peperoni Vale, y tengo otro diseño Más guapísimo Atención a esto porque es el primer Diseño de todas las máximas Cuatro ¡Vale! ¡Bien! ¡Justamente este! ¡Mirad que locura! ¡Mirad que locura! Mirad, nosotras somos ahí, en amarillo sale Max, la Ariel, el calvo, el harta, la Natalia Y justamente la brinda Tú y tú no salís porque sois muy feos ¡Ey! Pues no me gusta ya Sois muy feos ¡Qué troleada! Vamos a ir ahora a la puerta de harta La vamos a intentar liar como sea Que aquí nosotros no vamos a quedar como asesinos Porque nosotros no la hemos matado de verdad Se desmayó ella sola ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos pa' allí! ¡Sí! ¡Y sale justamente el 1 de diciembre! Pero aquí no ha acabado todo Sino que tengo una sorpresa A aún mucho más toncha Que a vosotros No os lo voy a decir ¡Aaah! 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 ¡Dios mío! ¡Qué locura! Va a ser justamente el 1 de diciembre A las 8.40 horas españolas Pero también salen las camisetas de Navidad firmadas ¡Qué locura, chicos! ¡Qué locura! He firmado a mano literalmente absolutamente todas las camisetas de Navidad Literalmente me he pasado horas y horas y horas firmando camisetas Así que no os quedéis sin vuestra camiseta el 1 de diciembre Y sin vuestra ciudadana a decírselo a vuestros padres Porque esto sí que sí es la locura El predictor méteme el efecto, ¿sabes? Ahora sí, tío Así que no os lo perdáis decírselo a vuestros padres Porque el día 1 sí que sí, va a ser la locura Una ida de olla Si no lo compráis el 1, pues simplemente ya lo compráis Porque esto sí que se va a acabar en unas cuantas horas Quedamos aquí esperando hasta que salga harta Para no dar mucho alcance, ¿sabes? Vale, Maximum Squad, ya han llegado los malditos abusones Vamos a hablar con ellos, a ver qué nos dicen Dale, voy a reventar la cabeza Vale, cálmate, cálmate, Guille Que todavía ni siquiera sabemos qué es lo que ha pasado Pero la verdad es que huele todo muy, 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 muy raro Mirad, 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 está bajando ya, eh No quiero cagadas, eh No quiero que os cagueis ni nada, ¿vale? ¿Qué, malditos abusones? ¿Qué? 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 ¿Vosotros qué? ¿Dónde estáis? 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 ¿Qué montaña? ¿Qué hace la montaña? Eh, bueno... Está en un punto fijo, no se puede mover ¿Cómo se puede mover? ¿Qué? Si vas a ese punto, te la vas a encontrar ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Que hemos matado a Ari sin querer ¿Qué? ¿Qué? Que no la hemos matado a nosotros No, no, no ¿Qué coño está Ari? Dejad de tonterías ya Que nosotros entramos, se ha dado un golpe y... Un golpe Un golpe Un golpe vamos a traer aquí y se dio un golpe Dejad de tonterías ya ¿Dónde está Ari? Toma las palas Que ¿dónde está Ari o te comes la pala? ¿Dónde está Ari? ¿Dónde está Ari? ¿Me estáis diciendo que habéis matado a Ari? No la hemos matado ¿Y qué habéis hecho con las dos palas? Enterrarla Están jodidas ¿Qué, qué, qué? ¿Habéis enterrado a Ari? ¿Dónde está Ari? Pues es lo que se le hace a los muertos, ¿no? Me cago en la madre ¡Pásame la ubicación ya! ¡Pásame la ubicación ya! Voy, voy, voy Vale, aquí, escúchame, 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 escúchame Coge la pala, coge la pala Toma, toma Que me pases la maldita ubicación ya, ¿sí? Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo Yo te lo he pasado Vale, lo tengo, lo tengo ¡Ey, ey, ey! Está en un maldito bosque, Guille ¡Pues vamos al maldito bosque ya! ¡Era está aquí de una piover! ¡Pero, bro, 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 bro! ¡Qué locura! ¡Se acuerda como Ari! ¡Me cago la leche y lo vamos a dejar! ¡Sí, vamos a reventar en la cabeza! Escúchame, escúchame, escúchame Es que puede ser, Guille Ari estaba reventadísimo ayer ¡Ya, tío! ¡Pero tanto, tanto, tanto! Es que puede ser, tío O sea, es que la han enterrado, dicen Vamos, vamos, Guille Rápido, 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 rápido ¡Despierta, despierta, despierta, despierta! ¡Despierta, despierta, despierta, ya! ¡Es un maldito sematerio! ¡Muy, muy serio, muy serio! Escúchame, sé que ahora mismo no te lo quedas Porque estabas durmiendo Pero los abusones Es que no sé cómo decirlo ¿Los abusones qué? ¿Qué pasa? ¡Dijelo ya, va! ¿Qué pasa? Vale, los abusones Tienen que han matado a Ari ¿Vale? Que Ari está muerta, ¿vale? ¿Creen que Ari ya No tiene vida Nos han pasado más sobre nuestra ubicación ¿Dónde está? ¡Está en un maldito bosque! ¡A tomar por saco! Y tenemos que ir a ahí Para intentar encontrarla ¿Qué dices? Sí, Orti, que es de verdad, Natalia ¿Vienes con nosotros? ¿Vienes con nosotros? Sí, pero que no está muerta Que no está muerta No está muerta, ¿no? Escúchame, ya, ya No sabemos si nos están batirando Pero, pero, pero ¿Por qué la mata? ¿Pero por qué los abusones han ido a por ahí? No tengo ni idea, no tengo ni idea ¿Por qué? 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 Ya, vámonos Pero, ¿por qué? Es una auténtica locura, de verdad Vamos, vamos para allá Pero, ¿cómo que la han enterrado? Es que no lo entiendo ¿Por qué los abusones han venido ahora? Natalia, que no lo sabemos Que vamos a verlo ahora No tenemos ni idea Según ellos, a lo mejor ha muerto Hay que tranquilizarse un poco Sí, pero Natalia tiene razón Hay que tranquilizarse, chicos, por Dios Yo lo único que digo es que Como la policía se entere Que sabíamos que estaba desmayada O lo que fuera O muerta Se os va a querer el pelo Pero que nos vamos a ir a cárcel Años y años y años Hombre, no me extraña Veis a una niña Desmayada o inconsciente Con unos abusones Que ya le han raptado más una vez Y tú, si tú quieres Y tú quieres Sí, claro, va Y tú quieres Yo soy mago Yo soy vidente, ¿no? Pues mira, soy un poquito Cortito, es de verdad Es que no soy un chulo Natalia, a ver Pero no nos insultes, tío Que estamos todos en la misma mierda Que la otra vez la raptaron por lo mismo ¿Por qué no os enteráis de nada? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Es que no está aquí, no está ahí No, ya está aquí No, ya no le hagas caso Tira, tira, tira Que me voy a chocar al final Yo tengo razón Pero se padece Es de calle Pero ¿dónde estamos yendo? No sé, a la ubicación A ver, hay un problema enorme Y es que no veo ninguna gasolina Y me estoy quedando sin gasolina Mira esto Es de que no me queda gasolina Pues estamos fastidiosísimos Porque es que mirad Literalmente es una carretera Ya sin luz Pero ¿dónde estamos? No, 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 no No, 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 no Para mí me da mal rollo, eh Para que veáis Estamos en medio de la montaña Ahí ni siquiera hay fondo Si esto es una champa de los abusones Y nos quedan una paliza No tengo ni idea Podría ser, saca las palas, tío Que si tenemos que desenterrar a Ari Pero va en serio Sí, te va muy en serio ¿Va en serio que te crees que Ari va a estar aquí? Pues sí, pues sí, Natalia, sí Vale, chicos, ya está La cosa es que, madre mía del amor hermoso Tenemos tres caminos, mirad Uno justamente por ahí Otro por ahí Y después otro justamente por aquí abajo ¿Quién va a dónde? ¿Quién va a dónde? ¿Quién va a dónde? Yo no voy sola Vale, yo y Natalia iríamos justamente ahí arriba Jique, pues tú tendrás que ir solo abajo Y... Bueno, ves con fray Ya investigaremos el de hacer camino Venga, ir para allá Ir para allá Corre, corre, corre Qué mal rollo, eh Ya ves Qué mal rollo, eh Qué mal rollo Dios mío, es que mirad Esto es bosque, 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 bosque ¿Estás seguro que están aquí? De verdad, que como sea una broma de los abusones Para volvernos a raptar o hacernos algo Madre mía Es que yo no entiendo cómo te lo crees todo Y cómo puedes venir aquí Venga, calma, tío Cálmate, tío Tranquila No que me calme Pero cómo puedes estar tan tranquilo Que han matado a tu hija Cálmate Vale, vale Cago en la leche Es que me da muchísimo miedo Ir de noche por el bosque Y aparte que te puedes ir un jabalillo O me pueden salir a bosones O yo qué sé que me puedes salir Y estamos aquí Fran y yo que estamos solos Que no hay nada, tío Mira, literalmente Es bosque, bosque, bosque Y ya está Guau, es que aquí hay un montón de hoces de plantas O sea Ya, pero A lo mejor lo han tapado con plantas A ver, puede ser que lo hayan tapado con plantas Es que me cago en la leche Yo creo que lo han tapado con plantas Guau, vale Pero aquí no hay absolutamente nada Yo es que literal Que llevo esta parada No voy a desenterrar Por si viene alguien ¡Pum! Reventarle la cabeza Me cago en la leche Qué mal rollo Vale, vamos a seguir yendo por aquí Aunque es que esto es enorme Es que no vamos a encontrar nada O sea, literalmente Para que os deis cuenta un poquito De la situación O sea, mirad lo que hay aquí Para abajo O sea, ahí hay una carretera Pero aquí literalmente Es todo barranco para abajo No sé, yo la verdad Que estoy Cagao, cagao, cagao Y es que no veo nada No veo ni un bulto Ni veo nada Si veo algo Pues intentaré excavar Y si no, pues no sé No tengo ni idea, tío Aquí, ¿eh? Sí, sí, sí A ver, no sé Tío, yo que sé Dónde puede estar ¡Ari! ¡Ari! ¿Dónde estás? ¡Ari! ¡Joder, tío! ¡Me cago en la maldita leche, tío! ¡Ah! ¡Qué rabia! Es que la ubicación Al cien por cien Al estar en un maldito bosque Medio de la nada No muestra tampoco La ubicación exacta Dios mío del amor hermoso, tío ¡Jolín! Pues es que mirar este camino, tío Este es el camino Perfecto, perfecto, perfecto Para enterrar a una maldita persona, ¿eh? Y encima está empezando a hacer mucho frío No sé cómo se ha acabado aquí De verdad, ¿eh? Yo creo que esto es una trampa Hay una construcción ¡Eh! ¡Eh! ¡Métale! ¿Ha escuchado eso? Sí, ha escuchado ¡Corre! 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 Acabamos de escuchar algo Chicos, acabamos de escuchar algo ¿No has escuchado algo, Natalina? Sí ¿No has escuchado, verdad? ¡Hostias! 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 ¿Qué es eso? ¡Corre! 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 Seguro que ha venido Ha venido De donde había luz Cuidado, 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 cuidado ¡Corre, chicos! ¡Corre! Vale, chavales Nos acabamos de salir corriendo Porque literal hemos escuchado como Algo ahí No sé Hemos escuchado ahí algo raro Que acabo de correr más que yo, que sé Que llevamos como 20 minutos aquí dando vueltas Mira, sí, hemos vuelto a la casa esta Porque hemos venido corriendo De ahí Algo había ahí Hermano Hermano, ahora Ponga broma allá, eh De verdad te digo, hermano ¿Qué ha sido eso? No sé ¿Lo he grabado? No, no No, no, no me ha dado tiempo a grabarlo, bro Vale Sí, pero es que no hay nada No hay nada Pues que literal todo esto Es que es un barranco, bro El que nos podemos caer por ahí Y reventarnos la cabeza Ya, bro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Eso? ¡Ahí, ahí! ¡No! Y se va el foco ¿Quién es mi, bro? ¡No, no, 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 no! ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Bro, bro Te lo juro por mi madre, bro Que hay Mira Es que ahora no hay mucha luz, bro ¿Qué no veo nada? Mira Hay un papel ahí, bro ¿Qué es eso? ¿Y qué? Sube, sube Yo tengo que subir yo encima Coge la paga No, enfócame, enfócame Dale, bro ¿Dónde? Enfócame Ahí, adelante Bro, delante tuyo ¿Listo? Sí, ¿qué es eso? No, 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 no What? ¡Bravo! Vamos con harta Corre, 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 corre Hay una niña Encontrada Niña sin conciencia Imposible Del SAMUR Una niña sin conciencia Eso es lo de las comprensiones Vamos a mirarlo con harta esto Corre, corre Corre, bro, corre ¡Harta, bro! Bro, 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 bro ¿Qué pasa? He encontrado algo He encontrado algo Sí, bro ¿Qué? Esto Esto Oye, oye 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 Acentamente coordinador del SAMUR Encontrada una niña sin conciencia Imposible Estado de fallecimiento Reconocida por los servicios Transladada al centro hospitalario Más cercano Para posibles comprobaciones vitales Pues que debe ser Ari esto Ponemos en constancia Si Ari la encontró enterrada Me pongo en la leche ¿Qué es Ari? Me pongo en la leche Vámonos ¿Qué hacemos? Pues yo que sé Pero tenemos que ir al SAMUR Este llama donde sea Yo que sé Llamo al hospital ¿Qué decimos? Esto Es una ¡Pirada! Fuimos al hospital más cercano Y nos dijeron que no había nadie Perguntamos por Ari Pero es que no existía Creemos que alguien ha raptado a Ari Y que está muerta